Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Javi, soy técnico de VivaGin y vamos a realizar un ejercicio en el TRX para buscar la fuerza y potencia de pierna. Ven conmigo. Bueno, voy a encontrar un TRX que tenemos en cualquier VivaGin o en España. En el ejercicio siguiente vamos a trabajar la potencia del tren inferior a través de este ejercicio. Como veis, nuestras piernas están abiertas por de lo fuera de las caderas y nuestro cuerpo está en una línea perfecta. La mirada va al frente y a partir de ahí voy a realizar una saltadilla, es un squat frontal. Bajo a bajo controlado, subo un poquito más fuerte, los talones siempre están arriba. De esta forma trabajas la fuerza para tus piernas. Un poquito más de intensidad y un objetivo es la potencia sería este mismo ejercicio con un poquito de salto. Salto amortiguo, salto amortiguo. Bajada lenta y controlada, subida un poquito más fuerte, ¿vale? Te animo a probarlo que seguro que vas a encontrar resultados muy pronto. ¡Nos vemos!